Esta linda melodía dedicada para las chicas lindas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en la voz de Eusebio Ruiz, Patacino, puro corazón. ¿A dónde estaré aquella mujer que un día beso llorar? ¿A dónde estaré aquella mujer? ¿A dónde estaré aquella mujer que un día beso llorar? Tal vez está gozando y aprendo yo a tu amor, tal vez está llorando como me hizo llorar. ¿A dónde estaré aquella mujer que un día beso llorar? Tal vez ahora está gozando en brazos de otro amor. ¡Vamos Eusebio, vamos! ¿A dónde estaré aquella mujer que un día beso llorar? ¿A dónde estaré aquella mujer que un día beso llorar? ¿Cómo quisiera encontrarla para poderla decir que mi corazón herido no la puede olvidar? ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 Los médicos maquillanos se agresarían recibir los derechos humanos que permite... Gracias.